Y hablando de este espectáculo seguimos hablando con los artistas que forman parte y estuvimos con Facu Masai, el bailarín de Showmatch. Revelación total que ahora está secundando a Flavio Mendoza, cada vez gana más protagonismo y bueno, también nos contó cómo vive esta temporada en este espectáculo. ¿La vemos? Y mirá, la verdad que hacer tres funciones principalmente es una emoción muy grande porque quiere decir que hay mucha gente que nos quiere ver. Hace poquito festejamos más de 25.000 espectadores. Está bueno, la verdad que obviamente es una adrenalina muy grande y es un desafío también hacer tres funciones, pero la verdad que estamos re preparados. La verdad que lo disfrutamos mucho y la gente también, que eso también es lo más importante y valoraron muchísimo esto de que también sabían que estábamos en un sábado de triple función. Bueno, este 2018 la verdad que empezó con el pie derecho. Yo en realidad, en principio iba a ser coreógrafo simplemente y solamente de Siddhartha, que es el nuevo musical que Flavio encara junto a Mahler, a Barceló y bueno, a nuestro equipo, Fede Vilas, Maxi Beko. Un nuevo musical que la verdad que tiene una historia muy interesante, muy linda. Hay dos libros de Julián Gess que son increíbles, contando esta historia de Siddhartha. Y la verdad que bueno, después de unos días, justo antes de la audición, me dice Flavio que quería que yo audicione. El mudo quedé porque no me lo esperaba y la verdad que bueno, yo tampoco tenía mucha experiencia con las audiciones en cuanto a la actuación. Después de pasar la audición, sentí un alivio enorme y sinceramente sentí como orgullo de mí y lo digo con toda humildad porque la verdad que nada, yo estaba en un año en el cual trabajé muchísimo y estaba bastante abrumado, enfocado en Mahatma, sabía que tenía las coreografías, estaba la posibilidad de él bailando también y esto no me lo esperaba. Entonces, como que enfoqué mucho en la audición y me sentí muy a gusto. Más allá de que en la audición también estaba Flavio y él, me genera mucho pudor, aunque no lo crean, me genera respeto y su presencia es muy fuerte. Entonces, que él me vea también a audicionar después de tantos años, era como una situación rara. Pero estuvo buenísima, sinceramente me sentí muy bien, siento que pude conectar con el personaje. Y luego de eso, a las dos semanas, yo no tenía noticias y cuando vinimos acá a abrir la temporada, Flavio en micrófono agarró y dijo que había un proyecto nuevo, que era un musical que se llamaba Siddhartha y que el protagonista iba a ser yo. Lo tiró ahí. Yo extallé de felicidad y bueno, la verdad que es otro desafío enorme esto de poder cantar, bailar y actuar al mismo tiempo. Así que bueno, estoy estudiando y es un sueño tener este personaje en Calles Corrientes y ser el protagónico. Así que bueno, con mucha responsabilidad vamos a encarar este nuevo camino. Bueno, en el Bailando justamente esta semana los fans me han editado un video de la cantidad de veces que Marcelo Tinelli el año pasado me dijo que le gustaría que yo esté, este 2018, participando del programa ya desde otro lugar. Así que bueno, le van a mandar el videíto esta semana a Marcelo para hacerlo acordar porque la verdad que a mí me gustaría. Yo participé cuatro veces. Primero fui como invitado y después fui a cubrir el lugar de un bailarín consagrado como lo es Hernán Piquín y ya lo encaré desde el lado de figura. En realidad estaba reemplazando a una figura. Estuvo bueno, yo me divertí mucho. Como siempre cuento en todos lados, es un lugar que me ha dado un montón. Me abrió un montón de puertas, disfruté, aprendí muchísimo. Así que siempre es un placer volver. Me encantaría poder participar este 2018, así que este video queda grabadito acá y bueno, capaz que la próxima ya me ven ahí cubriendo el lugar que me gustaría. Bueno, por supuesto los tengo que invitar, obviamente, a Mahatma. Es un espectáculo para toda la familia. Se van a poder emocionar, se van a divertir, se van a sorprender. Así que hay un poquito de todo. Nosotros disfrutamos mucho de hacer este espectáculo y por eso los invito para que ustedes también puedan ser parte de este disfrute y la pasen bien. Así que bueno, hay en la puerta del teatro, que es el Teatro Luxor, en la avenida San Martín, pueden conseguir las entradas o si no, por autoentrada también por internet. Pueden llamar por teléfono. Tienen todos los medios como para poder adquirir esas entradas y los esperamos a todos. Les mando un beso enorme. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Facu Masei desde el Teatro Luxor, apenas empezando la primer función. Les mando un beso para toda la gente de Wake Up. Gracias por la buena onda. Momento de la primera pausa en Wake Up TV, pero por supuesto todavía nos queda algo pendiente del área de espectáculos. Hablamos también con la parte de la música de Mahatma, Iceberg del Sur. En el próximo bloque hablamos con ellos. Oh, 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 oh Gracias por ver el video.